Aquí tenemos unas condiciones de brisa, el mar, que se prestan para lo que hoy están pidiendo nuestros deportistas. Entonces lo que queremos desde el gobierno departamental es organizar toda una política para atraer a estos deportistas para que siga llegando inversión extranjera. Como verán todas las personas son europeas, brasileros, que identifican este punto del mundo como uno de los mejores para practicar su deporte.